Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla y estén demasiado bien. Yo soy Laps y hace poco tiempo que subí un video hablando sobre la temporada 5 de Star vs las Fuerzas del Mal. Disculpen mi voz, es que estoy un poco enfermo y si suena raro, perdónenme. El caso es que ese video tuvo bastantes vistas y tuvo bastantes opiniones divididas entre personas que querían temporada, otros que querían película, otros que ya no querían ver más Star vs las Fuerzas del Mal, otros que mataban por ver Star vs las Fuerzas del Mal, pero ese no es el punto. El punto es que hoy vamos a seguir hablando un poco más, abriendo esa línea que dejamos pendiente en el último video y hablaremos del terrible futuro de la serie y la razón por la que no han habido noticias oficiales sobre algo nuevo sobre esta serie. Yo soy Laps, comencemos. Primeramente chicos, hace poco tiempo Darren F.C., la creadora original y la única creadora de la serie, en Instagram publicó una fotografía en la que decía que esperaba ver próximas aventuras de Star vs las Fuerzas del Mal. Muchas personas se emocionaron bastante con esto y nos confirmaron definitivamente que la creadora Darren F.C. sí quiere continuar con más proyectos relacionados a esta serie. Inclusive el actor de voz de Marco Díaz, en su voz original en inglés, también había dicho lo mismo, que él quería ver algo nuevo sobre esta serie. Muchas personas que estaban comprometidas con este proyecto también quieren ver una nueva temporada de esta serie. Pero, ¿por qué razón no han empezado nuevamente a rodar algo nuevo? La respuesta es muy simple y la verdad es que duele bastante porque, pues, es triste la verdad. Se los pongo de esta forma. Hay personas que tienen el deseo de hacer un proyecto, tienen la idea, tienen algo innovador, pero si no tienen presupuesto, ¿de dónde diablos van a poder comenzar a hacerlo? Así sucede lo mismo con esta serie. No importa si el productor, si la directora, si los de animación, si los actores de voz quieren algo nuevo sobre esta serie, no va a importar nada de eso porque si Disney no extiende su mano para darles presupuesto para poder comenzar con la animación y con la voz y todo lo que conlleva hacer una nueva temporada, si no les dan absolutamente nada de eso, simplemente no va a haber nada que se pueda hacer sin presupuesto. Así es de simple. Disney, inclusive, me di cuenta cuando llegó el final de la serie, muchas personas se quejaron del final porque fue un final muy pronto, duró muy poquito. Inclusive, el final de la temporada 3 fue mucho mejor que este final. Duró más, inclusive, que el de la cuarta temporada. Y la razón principal es que Disney quería terminar ya con esta serie. No les dio tiempo. De hecho, la misma Donna Nefti lo dijo. Ella sí quería continuar con un final más extendido, más largo. Ese no era el final que ella esperaba, pero Disney simplemente le dio en pantalla 30 minutos. 30 minutos para que pudieran desenvolver un final que terminó por decepcionar a muchos porque precisamente tuvo muy poca duración. Disney realmente lo que quiere en este momento es enfocarse a otras series animadas como Amphibia, series que han empezado como a tener un poco más de relevancia y series viejitas, por así decirlo, del 2015 como lo es esta serie. Las están dejando abandonadas, las están dejando fuera de aire y por eso precisamente están dando todo su presupuesto básicamente a series animadas nuevas. Tristemente, chicos, Star vs. las Fuerzas del Mal tuvo su momento de gloria allá por el 2015. Imagínense, casi 5 años tuvo esta serie en producción y por esa razón Disney no quiere continuar con este proyecto. Es triste, la verdad es que sí es muy triste saberlo, pero como les dije, mientras la creadora tenga la idea, está bien que quiera continuar con más aventuras de Star y Marco, pero si no tiene quien la apoye, si no tiene el apoyo de Disney como vendría siendo otro tipo de productores, no va a haber ninguna forma en la que ellos puedan empezar a animar algo nuevo. Personalmente creo que es muy triste para una serie que tuvo muy buenas temporadas, pero también, chicos, debemos entender que todo lo bueno tiene un final y todas las cosas buenas que no tienen final al final terminan por aburrir, como Phineas y Fer o los Simpsons que se abrieron monótonos. Debo admitir que llegó a una línea en la que ya había muchas cosas que se habían arreglado en la serie, entonces, chicos, sí, esa es la triste realidad. Mientras no haya presupuesto, mientras Disney no dé su mano a torcer, no va a haber ninguna forma de que el proyecto continúe. Posiblemente después, si puede haber una noticia importante, pero como les dije, mientras la gran productora no haga nada, los creadores no podrán tener el presupuesto para poder empezar a animar la serie. Es triste, pero pues es la verdad. Y bueno, chicos, si el video les gustó, por favor suscríbanse, porque estaré subiendo más contenido sobre esta serie y también sobre otras series animadas como Amphibia, que me ha gustado bastante, es muy buena, y también sobre Nanatsu no Taisai, otra serie de series anime que me gusta mucho y también me gustaría subir contenido acerca de esta serie. Sin más que decir, yo soy Labs y hasta la próxima.